hola amigos qué tal cómo se encuentran un saludo para todos pues por acá nos encontramos hoy cocina ahora está por ahí cocinando ella está componiendo una hoja de plátano ella pues les va a explicar qué es lo que vamos a cocinar o va a cocinar hoy así es amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues por acá vamos a cocinar así como esto está bonito dos vueltas y los dos días te quedo y luego pero en un pequeñito bueno lucha de encima así es entonces el día de hoy vamos a hacer lo que son unos deliciosos tamalitos de frijol camagua le llamamos nosotros ochepitos verdad como muchos le dicen sí entonces por acá estamos cortando lo que es la hojita de plátano y esta es una hoja de plátano de acá de la casa verdad en nuestro terrenito ya que gracias a dios nosotros siempre hemos tratado de sembrar lo más necesario verdad lo que más utilizamos en casa por eso casi que siempre queremos algo lo tenemos en la casa por qué siempre vamos pensando en lo que sirve sí entonces aquí estamos cortando estas hojitas miren ustedes no tienen ustedes tienen hojas de plátano no hay fuerza de que utilicen lo que es tusa porque muchas personas utilizan la tusa ajá y el que no tiene hoja pues sí puede utilizar tusa verdad porque a veces no todos tenemos la dicha de tenerlas las cosas en casa sí es cierto ajá entonces luego se prepara la hoja esta hoja la cortamos y la oriamos en la plancha esta ya está oriada porque si uno va a cortar una hoja allá la mata el plátano y no la oreja lo que pasa es que la hoja se raja entonces no va a servir si ustedes solo van a agarrar solo van a agarrar una hoja y la van a ir a cortar y ya la van a querer usar no se va a poder ajá entonces tiene que estar oriada le decimos nosotros bueno hay partes de que ya la venden así ya arregladita solo para usar si es cierto pero hay partes de que no entonces creo que esta la vamos a hacer ay que me corto vamos a hacer grande a ver que pasa ya cuando estamos haciendo los cepitos entonces ya miramos como le hacemos si como lo hacía el maga ahí se estaba comiendo un heladito de coco miren ustedes que esa maga no se me parte ahí esta maguita ve esa la servidora tiene maguita 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 ahí esta maguita si eh maguita si por ahi esta francisco tambien ya si miren ya hicimos esta hoja si no nos alcanza pues vamos a cortar otra miren cabal pues me cayó aquí ahí tenés la masa de detrás debajo ajá aquí tengo un poco de masa de la mañana verdad ya está poco si por ahí están ahí está el frijolito tierno miren este sazón que diga perdón ahí está tamagua le ya movió ajá porque ya está oreado ve este no está tierno ni como le dijeron no está tierno ni sazón verdad así ya seco sino que está de medio punto si así es este lo vamos a ir a lavar porque no lo hemos lavado cabal pues bye así es amigos pues ahí están amasando la masa para echarle los condimentos si yo la amaso en mi bañito verdad porque no tengo piedra pero que tiene piedra pues la masa en su piedra si cabal es cierto entonces acá tenía un poquitito de masa de la mañana y la revolvimos con un poco que acaba de ir hacia el chico verdad porque él se encarga de ir a hacer la masa si es cierto entonces por acá tenemos masa pura blanca eso no tiene nada cabal ahorita le vamos a colocar sal si así es ahí están amasando también si otra vez porque como ahorita le echamos sal ajá entonces ahorita se le va a echar su sazonador o sea consomé si pues a mí me gusta ponerle consomé porque agarran buen sabor si es cierto ajá ya sale el tamalito como decimos vaya para comerlo con buen sabor si con buen sabor ajá entonces voy a echar otro poco por acá y ahí lo vamos a dejar si pues así es yo creo que con eso agarra sabor la masa si ajá si bueno pues depende el cuanto es de más me falta sal bueno ajá tipo que tiene que ir bien bien condimentado ajá entonces esto es lo que le aplicamos a la masa para los chepitos sal consomé y le aplicamos aceite verdad para que salgan suave si tienes botella galón si la está aquí abajo tiene como 2 litros no como 1 si si mucho tiene 1 ajá ya va bien ahí está entonces si ustedes le aplican aceite hay quienes también le aplican mantequilla si cabal y esos tamalitos le salen pura seda delicioso ajá salen con otro sabor calidad ajá yo le iba a echar mantequilla pero ya solo una tenía más o menos necesitaba 2 o 3 para que agarren buen sabor y aceite mantequilla como salga bueno entonces ya la masa está por acá ahora si miren le vamos a disolver lo que es el frijolito el frijolito si pues ya ahora si lo tenemos lavado miren ahí se va a pegar con el aceite acá le vamos dando vueltas para que toda la masa para que se revuelva si para que toda la masa agarre porque si no salen unos con más y otros sin nada le va a dar una buena revolcada o sea que le va a pegar una buena devanada a Chepito a Chepito y a Jose los va a devanar a Chep se va a devanar a Chep y a Jose esos se van en la hoja y se van a envolver y pues así es amigo esto nos salió casi de todo el canasto si así es amigo eso es lo que está haciendo ahí miren como se mira ya ya se ve ya se mira negro si así es aquí tiene más ve para que así uno viene porque mira aquí lleva eh bastante que bueno así es uno viene agarra el bueno dice voy a echarlo ahí lo agarra aquí y lleva eh lo abren por dentro lleva así es así es si le echa uno muy poquito sale muy pobrecito sale muy pobre muy ralito es de que salga con bastante frijolito si pues y como como es que hacen un atol con frijol también ah atolillo atol blanco dice el ese no es con frijol de hecho frijol viene ah pero frijol es caldo ajá atol blanco bueno ahí está miren amigos como miren como se mira esto ahí está ven ya está preparada la masa para los chepitos cabal así es pues miren ahí tiene bastante frijolito eh bien destino entre más le haces así mira miren a ver cuando nos hace otra vez a ver que día hace este a todo el día cualquier rato hacemos yo voy a comer con sal con azúcar así como azúcar ahí está chamoy pepita nos vamos a colocar por acá en la tabla muy bien yo creo que lo vamos a empezar a hacer porque tomó la huella no la deja poner si haces el favor chico pones esa huella ahí y le colocas ahí un pichel de primero échale agua ahí abre medio guacal de aquel gris si pues ahí está entonces vamos a empezar a hacer a chepe ya tenemos un chepe si pues si pues así es así es como los hace ella va ahí a otras señoras pues lo hacen de otras maneras va entonces yo así lo hago ahí sí que como dijo la palabra a mi estilo si pues a uno les gustan grandes no le va a quitar a la otra hornilla ah no no a uno les gustan grandes a otro les gustan pequeños si si así pero a mi no me gustan muy grandes sinceramente no me gustan muy grandes porque salen muy gordos a mi me gusta que salgan algo delgaditos si pues así es ajá si tienen más talla y más manualitos y para comer ajá para comer pues si tienes ganas de comer uno o dos va a cambiar si son grandes es como que a veces deja y no han ganas de comer de ver el tamaño si es cierto si llame grande no me gusta si tuviera carne así tuviera carne así jajaja así es amigos pues ya van varios tamalitos ahí de esta manera pues ya los tienen ahí algunos envueltos miren ahí están ya miren miren esos son los chepes esos son los chepes si se pueden hacer en esta forma de hoja de plátano o en tusa en tusa algunos le llamamos tusa otros le llaman hoja de mazorca otros le dicen se pueden hacer con hoja de sal hoja de tamales hoja de vijau de vijau a como ustedes prefieran hacerlo si así es entonces pero hacemos tamalitos así tamalitos de si así es amigos pues entonces si porque es que fíjate que la hoja de plátano le da le da sabor increíble pero esa hoja le da buen sabor bien buen toque le da buen sabor y ahorita ya va a tener para navidad ya fue ajá así es amigos pues les vamos a dejar este video por acá esperemos que les guste y denle like a nuestros videos amigos miren los invitamos que miren nuestros videos y pues ahí pues échenos la manita con ver ahí los videitos y denle like denle sus comentarios y comenten ahí se me cuidan y nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video esperamos de que les guste verdad que acá estamos haciendo unos chepitos para el almuerzo ya van a salir acá pues ya los estoy haciendo sólo está de poner el bueno el agua ya está sólo está que herva y se dejan caer verdad y ahí se dejan aproximadamente pues 40 minutos para que se cozan bien si así es bendiciones amigos se me cuidan adiós adiós amigos adiós 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 adiós